¿Qué es la Universidad de la Lactancia Materna? Estamos aquí en el cuarto congreso de lactancia materna. Otro tema importante con el cual la universidad se suma con la Fundación Éxito, con el Ministerio de Salud. Nosotros estamos convencidos que a través de la lactancia materna, la nutrición de nuestros niños va a mejorar. Y esa es una de las apuestas que como una universidad de impacto queremos consolidar en esta región. En la Fundación Éxito estamos convencidos de que erradicar la desnutrición crónica en Colombia es posible. Por eso nos hemos trazado que a 2030 ningún niño en Colombia padezca de este flagelo silencioso y cruel que hace que tengamos un menor desarrollo económico y social en nuestro país. Hoy los datos a nivel nacional nos muestran que solo el 36.1% de la lactancia materna es exclusiva. Queremos fortalecer todas las prácticas de alimentación infantil. Es por eso la importancia de este evento acá en la ciudad de Barranquilla, porque tenemos grandes retos con lactancia materna. Los indicadores más bajos de la práctica de lactancia materna, los primeros meses de vida de los niños y niñas son en la Costa Caribe. Por eso necesitamos personas capacitadas entre estos estudiantes, profesores, personal egresado que esté hablando el mismo idioma para que podamos ver enfocado mejorar esos indicadores que hoy nos están atropellando en la Costa Caribe.